Muy buenas tardes, soy Traxium y estoy acojonado porque nos están atacando con el doble de fuerza militar de la que tenemos. Quizás sea por no habernos centrado mucho en el aspecto militar, no por no haber querido hacerlo, sino por, supongo, falta de posibilidades. Estoy viendo a ver cómo podemos sacar minerales rápidamente y enfrentarnos a tamaña bestia, pero es que tiene 8 cruceros. Y nosotros tenemos cero. Ni siquiera tenemos la investigación disponible, cuando la teníamos era una salvajada, lo que nos pedía. En caso de los cruceros, pero es que aún así, yo qué sé, tenemos mogollón de destructores y tampoco hay mucha forma. Entonces, no nos sirve de mucho tampoco plantarles cara. Lo que se me ocurre es ahorrar y crear naves, pero es que también estamos al límite de... Nos pasamos del límite. Que seguramente ha sido fallo de diplomacia y tal, pero bueno. Vaya fail, tío. ¿Y si nos rendimos, tío? Vale, vamos a destruir puestos fronterizos. Ayur, ¿sabes? Y es que el resto ya me toca las narices, tío. El resto son mis planeras principales, ¿sabes? Claro, pero ellos los han metido en las exigencias, ¿no? O sea, estos son sus exigencias. Podemos intentar que baje un poco el Warex... El bono que tienen atacándole a algún planeta. Se me ocurre. Se nos piden bien con 23 de invasión y nosotros tenemos 4, tío. Tampoco es plan de perder las naves, sobre todo si queremos invadir a otros, ¿sabes? Es que si me toman puntos van a subir los suyos. Pero verdad, Cercerus, tío. Olimar, que es que está aquí, ¿sabes? Es que ya les vale con esto, tío. Fuerza relativa de armada y duración de la guerra. Podemos intentar que dure, tío. Va, pero es que yo qué sé. Quiero mostrar mi descontento. Que además si tuviéramos cruceros, ¿sabes? Aún, pero así. Sí, sí. Estoy yo para anomalías ahora. Yo quiero ser pacífico con vosotros, tío. No me invadáis. Hasta ahora me lo aceptan. Es que habría que intentar salvar al menos Cerus, ¿sabes? Pelearlo. Porque es que Olimar, tío... Esto está genial. Es que lo neces... Es que... Vale, perder estos dos... Tal. Me he puesto fronterizo aún, pero es que Olimar ya... Me toca las narices excesivamente. Vamos a intentar ya sacar algo de Warscores, ¿sabes? De momento parece que no sé si están atacando o que están haciendo. No. Es que aquí ni siquiera tenemos... Fuerzas de ningún tipo. Preparadas para defender, quiero decir. Desempleo aquí. ¿Por qué? Trabaja, ¿yo qué quieres que te diga? Voy a sentar. Esta vale, pero como que esta está desempleada, si tiene ahí un edificio. No voy a ponerme yo ahora con eso. No tiene en general ellos, pone, ¿no? Es que los cruceros ya me matan, yo lo siento mucho, pero... En Gorin vamos a intentar hacer defensa al suelo, vamos a ver. Es que si conseguimos salvar, aunque sea un planeta, cambia mucho la cosa. A ver. No, ¿cómo se ponía en agresivo, tío? Ahí. Y si traigo aquí a... Vale, ejército de invasión. Habría que darle a embarcar, ¿verdad? Aquí. Aquí falta de transporte, que se venga. A ver si ocupándoles algún planeta o algo. Aquí vienen 3,6. Han perdido, ¿eh? Han perdido tropas. Aquí nos damos el piro, se hace falta. Ahí han venido. Vale, pues nos vamos a ir de aquí como muy rápidamente. Oye, los de invasión... Yo creo que sé que se queden por ahí. Estoy como muy tenso, tío. Vamos a meterles ejércitos de defensa a estos. Ahí hay una estación. Pues mira, eso que nos llevamos. Vale, se están yendo. Hoy nos persiguen, ¿eh? 3, 2, 1... Bien. Daros el piro de aquí, vamos. Es que, ¿hasta qué punto me renta seguir haciendo naves, tío? Como si pudiéramos dar la vuelta a esto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vamos a cambiar este sector. Vamos a meter esto. No, loco. Aquí. ¿Pero van construyendo cosas o no, tío? Eso es lo que me pregunto. Le queda 9 meses a esto. Ahora también son largas las guerras. Yo esto te lo daría, tío. Pero, si te pones exigente... Pues nada. Policía de desarrollo de colonia. Construcción de naves colonia. Disruptor. Yo qué sé. ¿Puedo mejorar esto? 26 se mejorarán. 26 se mejorarán. Es que subiría aquí, en Karacit, el... No sé, tío. Subiría la nave, pero... ¿Qué más da? Bueno, si se van hasta Limar tampoco está tan lejos, la verdad. Claro, esto se me hace corbetas. ¿Dónde? Ostras. Nos van a petar. Aquí tienen 2.000, what? Ah, que son piratas, tú. ¿En serio? Van a petar aquí unos piratas. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Están 4.000 otra vez, tío. ¿Qué ejército tenemos ya? Bueno, tampoco ha dado tiempo a mucho, eh. Pero bueno, que vamos sacando ahí cosas o algo. Al menos pierden unidades. Estoy contento. Sí, que ya sé que hay flotas hostiles. Ahí voy a mostrar a formado esto. Yeah. Joder, como mola, ¿no? Es totalmente limpio. Podríamos... Lo colonizaremos, no os preocupéis. Sleepy. Mola. Vale. Cosillas. ¿Este tío? ¿En serio, tío? ¿Se está metiendo ahí a investigar? Y se muere, tío. Yo flipo. Tira, tira. A ver cómo va esto. Estación bajo ataque. Aquí tienen 3.600. ¿Pero qué tienen dos ejércitos? ¿Qué? Veo 3.600 y a veces veo 4.000 entonces. No sé. Vale. Establece una colonia. Vale. ¿Quiénes sois vosotros? Necesitamos amigos, tío. Estamos solos en esta galaxia. La corbeta que termine. Hemos perdido una estación de minería. Es que hasta qué punto nos podemos pelear con ellos. Es que no sé. ¿Qué pretende? Eso sí, esto lo estamos petando. Defensa. Igual no es suficiente. Ahí creo que vienen ya a invadir. Pero se ha recuperado la fortificación, ¿no? Venga, que lo intenten con esto, tío. Me haría gracia. A ver dónde van. Aquí han terminado. Estoy muy tenso, tío. Perdona si no estoy hablando mucho, eh. Pero es que estoy súper nervioso, macho. Tegido de regeneración de casco. Sinceramente no sé por qué ir. Vamos a ver la capacidad naval, ya que estamos en guerra. Pero yo qué sé. Estos se piran. 3.600. A ver. Esto necesitamos, ¿veis? 105 meses. Es que es de coño. Esto no se puede mejorar, ¿no? Pero vamos por temerlo, tío. Al menos tendremos cruceros. Es que este imperio no se parece al nuestro, tío. Bueno, y seguimos haciendo naves. Al menos otra cosa no será. Las que se hacen aquí son tan buenas, ¿verdad? Ahora hay que subir esto, tío. Que nos interesa más, ¿hacer corbetas o destructores, tío? Bueno, supongo que hay destructores. Pero es que si se tienen que venir hasta aquí, vaya tela. Necesito amigos, ¿eh? Con estos no nos llevamos más, ¿verdad? Puedo comprarles minerales, tío. Por energía, por ejemplo. Y si hablamos con los curadores, algunos de estos. No, estos no son. Es que en verdad nos llevamos bastante mal con la Pipor, ¿eh? Mente colmena. En clave comerciantes, ¿no? Es que es patético, tío. Lo que nos dan. A ver, que yo supongo que si progresamos con ellos nos darán mejores materiales y todo el rollo, pero claro. Y esta se viene hasta aquí. Sí, ¿no? Va a buscar a la flota principal. Hombre, eso está bien. Pero claro. ¿Aquí qué seguimos haciendo? Tienen que asediarlo de algún modo, tío. A ver, yo a los 4.000 no voy a llegar ni de coña, tío. Entonces, no sé. Podemos intentar ir haciendo naves, pero vamos. Ahí van otra vez. Ahí van. Ahora parece que vienen ya motivados, ¿no? Es que ni siquiera tenemos estaciones de defensa, tío. A ver, es que esto ha sido un canter. Voy a colonizar estos planetas. Menos 8. Ojo, es que son 45, tío. A ver, no vamos a poder resistir esto ni de coña. Todo es por no ceder Zerus, ¿eh? Olimar, tío. Es que está bien posicionado estos dos. Yo aún me arriesgaría a perderlos. Pero el resto, tío. Acuérdate de investigación y nos dan minerales. Pues sí, ¿no? Estos son majos, tío. Son esta gente. Yo me aliaría con vosotros. Pero como no tenemos la opción, invita la federación. Como no tenemos la opción, pues nada. Capacidad naval. Pues en esas estamos. Ahora traducimos nuestro idioma. Oh, yes. Hello. Ahí llegan. Ya sé que nos están atacando aquí, pero que quieres que romache. O sea, al menos conseguimos parar un poco al ejército de invasor cuando nos ataquen. Son 45 unas, sí, ¿sabes? A ver, yo, eso, confieso que ha sido un canteo. O sea, intentar colonizarles ahí en la cara, pues no les ha sentado muy bien. Pero, jolín, también es muy heavy. Pero ves, no nos atacan, tío. No empiezan a descender, ¿no? Ahora. Nos petan el culo, tío. Mira, empieza la batalla para el reclutamiento. Jolín, no les hacemos nada, de verdad. Ah, pues se multiplican por dos los daños debido al estado de las fortificaciones planetarias. O sea, que no le vamos a petar ni a uno, tío. Menos seis. Nada, nos van a ocupar esto, tío. Qué rabia. Hombre, puedo jugármela a que se acerque, ¿no? Los 18. Vaya, ahora... Ah, y ahora ni siquiera nos da eso, ¿eh? Bueno, chicos, os vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.